Dios te bendiga hoy. En el Evangelio de hoy, Marcos 6, 7, 13, Jesús envía a sus discípulos de dos en dos y les da autoridad para expulsar demonios y les dice no se fíen en nada que no sea en este mandato misionero. Ellos salieron a hacer lo que Dios les pidió y lo hicieron. Siéntete enviado por Dios a cultivar la vida, a hacer cosas buenas, a sanar, a curar con tus acciones de amor y misericordia a los demás. Siéntete llamado, ten la autoridad del Señor para transformar el mundo a partir de cosas buenas que puedes hacer. Que el Señor te bendiga y que Él te dé el Espíritu del Señor para que tengas autoridad y cambies tu ambiente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por tus likes, gracias por tus comentarios. Reenvíales tu autos. ¡Gracias! ¡Gracias!